En el corazón de Playas del Coco, el ceviche delicioso lo tiene el cevichito coqueño. Saboree el de pulpo, ostión, camarón o el tradicional de pescado con su receta secreta. Mire usted que rico. Disfrútelo de lunes a domingo porque cerramos hasta las 8 de la noche. Cevichito coqueño, la familia Rojasoto le atenderá con enorme gusto.